Hola a todos y bienvenidos a la vídeo reseña de los hijos del Capitán Grant de Julio Gabriel Verne. En los hijos del Capitán Grant nos vamos a encontrar varias de las temáticas habituales de Julio Verne. Por una parte es una historia de exploración que empieza cuando el Lord Edward Glenarvan se encuentra en el estómago de un tiburón, un mensaje cifrado en una botella, en el cual se muestra que es un mensaje de auxilio desde el paralelo 37 Sur, vease desde los mares del sur, donde de aquella Inglaterra tenía bastante influencia y bastantes colonias. Es más o menos habitual que entonces los barcos surcaran aquellas aguas, pero entonces había desaparecido el propio Capitán Grant junto con su tripulación. Había desaparecido su barco, que si no me equivoco se llamaba el Britannia. Y bueno, pues el tema es que el gobierno decide no ir a buscar a por ellos, no ir a por el Capitán o por los náufragos que pudiera haber. Esto nos muestra un poquito la mala leche que fue tomando Verne poco a poco hacia los británicos, aunque en principio hacia los ingleses. En principio siempre lo muestra como un imperio benefactor con sus colonias y demás, pero con el paso del tiempo se va desencantando y le caen este tipo de palos en sus libros. Más palos hacia los ingleses, ya que no van a buscar a sus náufragos. Es algo que va siendo habitual en los diferentes países a lo largo de la historia, pero bueno, entonces de aquella era bastante chocante. Bueno, pues se encuentra en esta situación y se prepara para ir, pero sobre todo se encuentra con los hijos del Capitán Grant, con Roberto y con María, dos chavales que quieren acompañarle. Lógicamente es una situación que quizás no es deseable tener chavales, pero en principio el barco del Lord Eduardo Glenarvan es bastante tecnológicamente avanzado, sería como un yate a día de hoy. Y consideran que bueno, pues van a poder llevarlos sin mucho problema. Creen que no va a haber mucho peligro, van simplemente a surcar las aguas, a mirar a qué encuentran y a ver si encuentran algún rastro del Capitán Grant y entienden que no va a haber un peligro real. Después esto, bueno, pues ya vemos que quizás va cambiando. De hecho en la primera portada, pues ya veis a un bicho gigante, un ave gigante llevándose a un humano volando por las montañas que se ven ahí en el fondo. Bueno, esto es así en los libros de Verne, ¿verdad? En cualquier caso, bueno, pues tenemos la expedición montada, ¿no? Con tanto Lord como Lady Glenarvan, porque obviamente se va con la mujer, se va un poquito como si fuera de vacaciones, ¿no? Roberto y María, los hijos, y tenemos como siempre o como casi siempre en los libros de Julio Verne, tenemos un invitado especial francés, en este caso un geógrafo, Jacques Paganel, un geógrafo despistado. Los genios despistados son habituales en los libros de Verne y en este caso, pues bueno, Paganel es un cartógrafo que les va a ayudar a la hora de intentar identificar los diferentes sitios donde puedan estar los hijos del Capitán Grant y, bueno, perdón, los hijos no, donde esté el Capitán Grant vaya, los hijos están localizados en sus camarotes, lógicamente, y bueno, pues el cartógrafo les va a ayudar, ¿no? Ellos en principio a donde se dirigen, y esto es un poquito epopeya, ¿no? Voy a comentar un poco por encima porque creo que más o menos es conocido, pero se dirigen lógicamente al paralelo al 37 Sur, que es lo que le pone el mensaje cifrado, perdón, cifrado, el mensaje está medio destruido, entonces lo que pueden interpretar es 37 Sur, se dirigen a Patagonia, esto es la idea principal, lo que es la zona de Patagonia y de Chile, esa es la zona. Lógicamente, en el paralelo nos podemos encontrar diferentes tierras, ¿no? Nos podemos encontrar, si lo revisáis por el Maps, es bastante curioso y gracioso, yo lo he hecho, he ido marcando con el puntero y te va marcando más o menos dónde está el, bueno, más o menos no te lo marca exactamente, más o menos marco yo, y te va poniendo el 37 Sur, es bastante gracioso y puede recorrer tanto las, el paralelo 37, ya os digo más o menos, pero vais viendo la tierra que hay y podéis ir recorriendo pues tanto en, tanto en América del Sur, que es el destino principal, Australia, Nueva Zelanda, y podéis encontrar también diversas islas, ¿no? Bueno, ya os digo, yo os recomendaría hacer, os recomendaría hacer esto después de leer el libro, pues si no puede ser un poquito spoiler, ¿no? Y os puede llevar alguna que otra sorpresa, entonces en ese sentido yo os diría primero leer el libro y después revisar el paralelo 37, que creo que es bastante curioso y podemos hacerlo a día de hoy, ya que ya lo tenían total y absolutamente imposible. Pero bueno, sigamos adelante, el barco, el Duncan, si no lo dije, el barco del Lord Eduardo, bueno, pues es bastante, bastante curioso, lógicamente los avances tecnológicos son muy importantes en la época, es un barco que ya os digo, parece como un yate, pueden ir sin ningún tipo de problema, sin embargo se encuentran con un detalle importante y es que a la hora de revisar la tierra tienen que dejar a alguien mando del barco y moverse ellos por la tierra a lo largo del paralelo 37. Bueno, esto genera diversos problemas, como es lógico, tiene que haber cierta coordinación entre los dos grupos, se mantiene la narración en uno de ellos y, bueno, pues en ese sentido yo creo que es bastante interesante, ¿no? También decir que en el libro nos encontramos con otra de las cosas de Verne, la exploración geográfica es, vamos, yo creo que es mítica, ¿no? Sus viajes extraordinarios están ahí, creo que nos hace falta comentarlos, pero nos vamos a encontrar con otro detalle de Verne, que no vamos a encontrar en demasiados libros, que son las historias de amor, las historias de amor no son típicas de Verne, Verne tiende más a esa aventura, a esos viajes, pero Hetzer, que fue parte de su éxito, fue su editor Hetzer, pues fue que le comentó que metiera alguna historia de amor de por medio también para ganar, no sé si al público femenino o qué, pero en cualquier caso, bueno, creo que Los Hijos de Capitán Grant no ha tenido tanto éxito como otros libros de Verne, esto no quiere decir que tenga más o menos peso el romanticismo dentro del libro, la romántica dentro del libro, ese arco, porque al fin y al cabo El Rayo Verde es un libro muy conocido de Verne y es claramente ese libro de romántica de Verne, pura y duramente, ¿no? Creo que tengo por ahí el enlace, os he de poner tanto al principio, os he de poner la marquita, ¿no? Con los diferentes, que es el ecualista de reproducción de reseñas de Verne y, pues eso de poner también el de Rayo Verde, porque si os interesa la romántica, pues hombre, es el libro de Verne que deberíais echar un vistazo. Más cosas de Verne, bueno, pues también vamos a encontrarnos con un personaje que va a aparecer en otros libros, esto es bastante curioso, a mí de verdad me sorprendió mucho, no me lo esperaba para nada, pero aparece un personaje que va a aparecer en otros libros, un personaje, un náufrago que va a encontrar, no el Capitán Grant, déjalo claro, pero se va a encontrar un náufrago que va a aparecer en otros libros, lo cual yo creo que empieza a haber un Verne verse, ¿no? De igual que hay esa idea de quién puede ser el Capitán Nemo, ese personaje, por ejemplo, enigmático, quien no habla de su pasado, o quién puede ser Willy Fogg, por ejemplo también, otro personaje del que no se conoce su pasado, bueno, pues se abren especulaciones en la obra de Verne y en este caso, bueno, pues yo creo que es cuanto menos curioso ir viendo las pistas que se van dejando, ir viendo cómo diferentes personajes van apareciendo en sus libros, con diferentes temáticas, en diferentes sitios, en diferentes circunstancias, pero que son el mismo personaje, con su mismo nombre, en este caso bien identificados, y bueno, a mí me parece desde luego muy interesante este tema, y me parece muy curioso investigar sobre ello. Creo que tendré que hacer un vídeo sobre el Verne verse, ¿no? Pero tengo que tener cuidado con los spoilers, porque al final si empiezas a comentar un poquito sobre diversos personajes que aparecen en un sitio o en otro, puede haber bastantes spoilers, ¿no? Desde luego en cada vídeo, con lo cual hay que tomarlo con un poquito de cuidado. Y bueno, pues sin querer hacer spoilers de los hijos del Capitán Gran, poco más os puedo decir. Está claro que para continuar la historia se va reinterpretando el mensaje original. Lógicamente Paganel, que es un cartógrafo, va a tener algo que decir al respecto del mensaje y del paralelo 37 Sur. Va a ir identificando un poco donde puede estar el Capitán Grant. Por muy sorprendente que pueda aparecer, pero al final, si está el paralelo 37, pues va a aparecer antes o después, porque se puede dar la vuelta al mundo como bien hizo Willy Fogg, ¿no? En 80 días incluso, aunque en el paralelo 37 Sur pueda ser un poquito más complejo. En cualquier caso, bueno, pues ya os digo, me parece un libro bastante curioso. Como siempre, Verne lo digo y lo repito mil veces, aunque se intenta ocultar un poco, no sé por qué, parece que le da un poco, le rebaja un tanto de prestigio. Para mí es al contrario, todavía se lo aumenta. Julio Verne publicaba en revistas, de manera que cada uno de los capítulos de forma independiente se va publicando. Y después lo reunía en dos libros. En este caso, el primero, Los hijos del Capitán Grant en América del Sur. El segundo, Los hijos del Capitán Grant en Australia. Esto es así, los dos libros publicados. De hecho, en España se han publicado también de las dos maneras. Y, bueno, pues cada, como todas las historias capitulares, lógicamente, pues tienen que tener en cada capítulo cierta emoción o cierto detalle importante para que guste a los lectores. Esto encontramos libros de Julio Verne como un continuo sobresaltos en él. Bien sean positivos, negativos, da un poquito igual en ese sentido, pero siempre hay cosas importantes en cada capítulo. Se va repartiendo el protagonismo. Obviamente hay un clímax en el libro, pero no hay una línea que vaya ascendiendo poco a poco y bajando. Cada capítulo es un pico de energía, un pico de interés y, lógicamente, para atraer a los lectores capítulo a capítulo y luego al final se hace una recopilación para los que quieran tener el libro entero. Y poquito más se puede decir. Yo creo que ya he dicho bastante sin hacer spoilers. Creo que no he hecho spoilers. Lo revisaré de nuevo. Suelo hacerlos, pero al final intento editarlo dentro de lo posible. Y nada más. Espero que os haya gustado esta vídeo reseña. Os dejaré aquí el enlace para la lista de la reproducción de Julio Verne por si queréis echar un vistazo a alguna de las otras reseñas de los libros de Verne. Y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.